Vamos a hablar de esta noticia que dice que la ONS declara atención a la emergencia sanitaria internacional por el brote de viruela del mono en África. Brote de viruela del mono en África. Señor Panego, hay un brote de viruela del mono en África, se declara una crisis, una emergencia sanitaria internacional y aquí en España está habiendo una invasión de inmigrantes ilegales sin ningún tipo de control. ¿Esto cómo va a afectar al país? Pues esperemos que no, como pasó con la anterior pandemia. Es decir, que cuando ya se veía que estaba Italia totalmente cerradas las fronteras y tenían en la zona norte, sobre todo Italia, Milán y demás, un montón de contagios de la gripe, pues a ver, nosotros somos el país que está y que tiene lógicamente más riesgo de poder, digo, no solo por este tipo de virus que existe, sino por cualquier otro, porque estamos pegados y somos parte casi, muy cerquita de África. Entonces, con lo cual, lógicamente, todo el tráfico que hay, ya no solo por el tema de la inmigración, sino por el tránsito que hay de gente susajariana y de Marruecos y de que están en África, que no deja de ser del continente africano, y pasan por España, es decir, hacia Europa. Es decir, con lo cual, lógicamente, el gobierno tenía que haber tenido previsto. Ahora, que ya ha salido la alerta, todavía más precaución con la gente que viene y llega a las costas, sobre todo en Canarias. Si es que no dejamos de escuchar que llegan cayucos con 100, 100 y pico, con niños que no saben hasta dónde poderlos meter, la asistencia no tenemos ni la capacidad, ni el municipio, ni el país. Ni el país. Pues, hombre, lógicamente, ¿quién es responsable en esto? Pues está clarísimo que el Papa Estado. El Papa Estado de todo lo que ocurra. Es decir, porque te están avisando de que es un virus que puede causar en la población daños importantes, que puede gastar la vida, por las medidas necesarias fitosanitarias o biosanitarias que sean necesarias, y sobre todo el control de la gente que ingresa en España. Pero ya no solo por este virus, Jesús Ángel, sino por toda la gente que entra en España. Es decir, que si hay algo que no tenemos desde siempre, es el control de todas las personas que llegan, y que no solo llegan por Canarias, sino que también llegan por la costa más de Mediterránea que llegan. O sea, con lo cual, ya no solo por el tema de decir que socialmente podamos ayudar a la gente que no tiene una capacidad, ni que no tiene, a lo mejor, ni sabemos el ancestro de la persona que ingresa en España, ni sabemos exactamente cuáles son sus antecedentes, cuando menos tener la cartera sanitaria de las personas que llegan. Entonces, con lo cual, pues, ¿qué pasa? Que somos el, pues bueno, de alguna forma, la despensa de todo este tipo de cosas que pueden pasar y que les van a afectar, si Dios quiera que no pase, al resto de Europa. O sea, con lo cual es un problema que es esta España, porque España está ahora mismo abierta a las fronteras en ese sentido, en cuanto a la inmigración y sobre todo el control de las personas que ingresan en España, pues cuanto menos en la sanidad. Completamente de acuerdo. De hecho, esto pasó durante la pandemia, cuando las pateras llegaban a Canarias, Marruecos habría cerrado las fronteras con España, por lo tanto no se podía hacer la evolución en caliente de los inmigrantes, los asumimos todos los canarios, y me cuentan desde ONGs a fuentes policiales que los inmigrantes vienen con un montón de enfermedades, y Sarna y de todo, aparte del COVID, que incluso algunos policías murieron porque fueron contagiados del COVID en esos momentos principales, que además vimos el muelle Arguinegui, ¿no os acordáis? Totalmente saturado, hacinados. Una invasión. Claro, total, miles de inmigrantes, o sea, al día. Y en Mogán, en el puerto de Mogán. Ahí es, en Arguinegui y Mogán. Hasta la alcaldesa los montó a todos en guaguas, como decimos, en canarios esos inmigrantes, y los llevó a la puerta de la relación de gobierno, socialista en este caso, o puesto por gobierno socialista, a Somo Pestana. O sea, les obligó a resolver al gobierno porque miraba para otro lado mientras estaban, al final, en el muy Arguinegui, con un montón de enfermedades, efectivamente. Entonces esto es un peligro para la sanidad. Ya no hablamos ya de la inmigración ilegal, que es otro drama, tanto para el que la sufre como para los que lo recibimos, que no tenemos espacio en Canarias. Que también, por cierto, Pedro Sánchez mira para otro lado, con las pateras. Ha cogido el falcón para irse a la mareta de vacaciones al palacio. Pero no lo hemos visto en un muelle recibiendo a las pateras y dándoles la mano y a ver qué necesita. Esa también para mí sería la imagen del verano. Él está en el palacio de la mareta y las pateras siguen llegando. Totalmente. Simplemente una cosa, porque a veces lo olvidamos, España es de los pocos, pocos países que tiene su territorio nacional dividido en dos continentes. En pocos países. En Europa y en África, porque Ceuta y Melilla y las Canarias son España, pero están en África. Entonces, todo este tipo de temas es que nuestra mentalidad debe cambiar. Es decir, debemos tener en cuenta que eso son parte de España y que está en otro continente. Por lo tanto, el riesgo es que ya no es un tema de que pasen el estrecho o de que vayan en cayucos a Canarias. No, no, es que Ceuta y Melilla está ahí con un tráfico constante todos los días de gente que entra y que sale para trabajar, españoles que trabajan fuera, marroquíes que trabajan dentro de España. Entonces, no acordar ningún tipo de medidas, ninguno, yo ya no hablo de restringir el tema de la inmigración, por de pronto defender a unos españoles que están ahí en un tráfico constante y luego ya también lo de la inmigración. Pero no tomar ni una sola medida, ni una sola, porque luego Actuir ahí también presentó en su día una querella cuando el tema del COVID porque el gobierno, bueno, lo presentó Actuir y un montón de asociaciones. Luego todo quedó archivado, pero claro, ¿qué se acredito? Que cuando ya instancias internacionales estaban diciendo que había que tomar medidas, el gobierno de Sánchez tardó muchísimas semanas y luego acordó lo que acordó, que todos sabemos que era inconstitucional, pero en fin, y tardó muchísimas semanas con respecto al resto que no se acordaron antes. Estamos en las mismas. Pues amigos, la verdad que prepárense, esperemos que esta emergencia sanitaria pues no vaya a más, pero si viene de África y de África estamos sufriendo directamente una invasión, blanco y en botella, prepárense. Y si pasa algo, dele las gracias al ínclito de la Moncloa. entonces, vamos a ver, de África.